Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecida con cada uno de ustedes quienes se han conectado de manera muy puntual a esta First Web Conference de Inglés 2. Esta es la web conference concerniente a la introducción, presentación de nuestro curso Inglés 2. Sabemos que aquí tenemos estudiantes nuevos que vienen por homologación del convenio SENA-UNAD, así como estudiantes antiguos que ya han pasado por los niveles de Inglés 0 e Inglés 1 y que se encuentran en el curso de Inglés 2 ya para seguir avanzando y pasar al nivel 3. Recuerden que todos los programas académicos de la universidad deben por obligación ver cuatro niveles de Inglés. Algunos tienen cursos de dos créditos, otros de tres créditos. Pero todos los que están matriculados en Inglés 2 quiere decir que están viendo un curso de dos créditos. Así que solamente si ustedes aprueban este curso de Inglés 2, que desde ya estoy segura que les va a ir muy bien, pasarían entonces al nivel de Inglés 3, ya para terminar los cuatro niveles de Inglés que todos ustedes necesitan ver de manera obligatoria para poder graduarse y obtener su título como profesional. Entonces, bienvenidos todos. Les habla Mayra Rúa. Soy la directora del curso de Inglés 2. Al mismo tiempo soy tutora. Así que sé que muchos de los que están aquí me van a ver allí dentro del curso como su tutora. Así que es para mí grato tenerlos a todos ustedes y sé que va a ser un periodo de gran provecho porque tenemos tutores excelentes y muy preparados para brindarles a ustedes todas las asesorías, todas las clases que ustedes necesiten. Entonces, iniciando aquí con el curso y con la web, les voy a compartir mi pantalla porque les voy a mostrar entonces aquí todo lo importante de este curso y a medida, como les decía, a medida que voy a ir avanzando, yo voy a ir haciendo preguntas y voy a ir dando el espacio para que ustedes puedan preguntar y puedan ir aclarando todas las inquietudes que tengan. Bien, antes de iniciar presentándoles el curso directamente en la plataforma, les quiero mostrar toda la red de docentes que está dispuesta para ayudarles a todos ustedes en lo que necesiten. Bien, tenemos aquí a la tutora Mónica Rodríguez, Flor Simena Sabogal, Paula Andrea Chávez, Sandra Milena Aguirre, Liliana del Carmen Lozano, María del Socorro Forero, Yesid Morinelli, Joana Amante, Arsenio Salazar, Aurora Adelaida Venegas, Felipe Alberto Ramírez, Mario Alejandro Parra y Mi Persona. Es una red de tutores muy amplia, ya muchos de ustedes han identificado quién es su tutor y de todas maneras ya muchos, todos ustedes de mi parte desde la sección de curso ya recibieron un mensaje de invitación que fue el que les llegó también de invitación a esta web conference y que les llegó a su correo institucional. Entonces, todos deben saber quién es su tutor si en el momento usted no ha podido identificarlo. El día de hoy de todas maneras se les va a explicar cómo ustedes lo pueden identificar dentro del curso para que así usted pueda tener una comunicación directa con él o con ella. Es importante que ustedes tengan muy claro estas generalidades del curso que yo les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque este curso es, como les decía, obligatorio para todos los programas de la UNAB. Este es un tipo de curso de nivel profesional de tipo metodológico. Y en esta palabra aquí me voy a detener porque muchos de ustedes matriculan el curso de inglés pero no logran diferenciar qué indica la palabra metodológico. Este curso es un curso teórico, práctico. Pero aquí, aunque vamos a ver una parte teórica, la parte práctica, no crean ustedes que es que nos vamos a desplazar a un laboratorio y allá entonces vamos a analizar fórmulas químicas. No, sino que aquí vamos a realizar una tarea que es la tarea número 4 del curso, la cual es una tarea práctica en la que ustedes van a poner en práctica y perdonen ahí la redundancia, todos los conocimientos aprendidos en la unidad 1 y 2 y esa práctica la deben hacer de manera oral. Es decir, ustedes después de haber pasado por un ejercicio de escritura, por un ejercicio de reading, que es lectura, y de listening, que es de escucha, ustedes van a realizar un ejercicio práctico y es oral. En ese ejercicio nosotros les evaluamos a ustedes pronunciación, vocalización, fluidez y este ejercicio práctico ustedes lo realizan estando en contacto directo con el tutor de manera sincrónica a través del medio que el tutor haya dispuesto para esa actividad. Por eso este tipo de curso es metodológico. ¿Qué implica además esta palabra de metodológico? Que es un curso no habilitable. Es decir, si usted pierde el curso de inglés 2, no puede habilitarlo, no puede hacer un examen nivelatorio, no hay un trabajo extra, no hay nada de eso, sino que si usted llega a perder este nivel de inglés, usted debe volverlo a matricular para el siguiente periodo académico, que no es lo que se quiere, porque desde ya les voy diciendo, vamos a trabajar todos en conjunto, vamos a trabajar todos unidos con la red de tutores para que ustedes les vaya muy bien. Este curso, como les decía, es de dos créditos, que indica que tiene 48 horas de estudio independiente y 48 horas de acompañamiento tutorial y está basado en el aprendizaje, basado en tareas. Aquí, perdón, me adelanté, nosotros vamos a trabajar en tres momentos, pero me voy a dirigir aquí directamente a esto. Este curso de inglés es un curso que, como les decía, es teórico práctico. Y aquí, la parte teórica, nosotros la vamos a estudiar a través de un e-book o un libro electrónico, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Y es un curso de dos créditos. Al ser un curso de dos créditos, nosotros lo vamos a trabajar únicamente con dos unidades. Así que recuerden, dos unidades, porque son dos créditos. La unidad número uno, la vamos a trabajar con los primeros tres módulos del e-book. Y la unidad número dos, la vamos a trabajar con los siguientes tres módulos, es decir, el módulo cuatro, el cinco y el seis. La primera unidad, por eso aquí está este gráfico, aquí, módulo uno, módulo dos y módulo tres. Y estos tres módulos hacen parte de unit one, asking and giving relevant information. El módulo four, five and six, hacen parte de la unit two, describing, comparing, thing and expressing agreement and disagreement. Y ya de aquí, aunque ustedes en el e-book pueden encontrar más módulos, ustedes solamente se van a enfatizar en trabajar solamente desde el módulo uno hasta el módulo seis. Ahora, estos módulos, ¿cómo los vamos a ir trabajando? Se van a ir trabajando por semanas, porque recordemos que ustedes están matriculados en un periodo de dieciséis semanas, solamente. Dieciséis semanas. Y estas dieciséis semanas están distribuidas para que ustedes puedan realizar en total seis tareas. Estas son las seis tareas del curso. Estas tareas están organizadas por momentos. Momento inicial, momento intermedio y momento final. Y la tarea número uno es una tarea que en este momento está abierta, está habilitada para todos ustedes. Es muy sencilla, es un quiz y este quiz tiene dos intentos. Ya muchos de ustedes lo han presentado, aún así faltan varios. Nos quedan exactamente seis días para el cierre de la tarea. Y en este quiz, cuyo nombre es Reviewing your Previous Knowledge, ustedes se les evalúan los conocimientos aprendidos tanto en inglés cero como en inglés uno. Si usted hasta el momento no lo ha presentado, recuerde que aún lo puede hacer. Si en el primer intento no le fue bien, puede repetirlo y la plataforma se va a quedar con la calificación más alta. Luego, en el momento intermedio, nosotros vamos a encontrar cuatro tareas que son la TACS 2, 3, 4 y 5. Y estas tareas, la TACS 2 y 3, hacen parte de la unidad 1. Es decir, con la unidad 1 vamos a trabajar solamente dos tareas. Y con la unidad 2, otras dos tareas más que son la TACS 4 y 5. En la tarea 6, que hace parte del momento final, se va a evaluar todos los conocimientos aprendidos durante el curso. Y ahorita yo les voy a detallar un poquito más cómo son estas tareas y en qué debemos nosotros trabajar desde ya para que podamos obtener una excelente calificación. Esta tablita que les muestro a continuación, les he clasificado aquí el puntaje de cada actividad y los días de trabajo que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque muchos seguían de la agenda y aunque de pronto ustedes ven las fechas lejos y se confían y entonces dicen, no, yo eso lo voy a hacer después, esta semana estoy ocupado, esta semana tengo una fiesta, yo mejor la hago la otra. Y pasan los días y ustedes se atrasan. Y estas tareas tienen, los puntajes son diversos, hay unas que pesan más que otras porque te exigen más que otras. Aquí por lo menos la TACS 1, que es un quiz, como les decía, está habilitado, solamente tiene un puntaje de 25 puntos, pero que usted no puede dejar de obtener porque 25 puntos son necesarios para aprobar un curso. Esta tarea, normalmente, y este periodo dura 14 días abierta y como les decía, solamente nos quedan 6 días para que se cierre. Luego la TACS 2, que se trabaja con la Unit 1, miren el nombre, Writing Your Professional Profile, escribiendo tu perfil profesional. Vale cuántos? 100 puntos. ¿Cuántos días tienen para trabajarla? 20 días. Ahora, 20 días, pero son 20 días porque requiere que usted lea la guía, organice los pasos de lo que la guía les pide y desarrolle uno por uno, teniendo en cuenta la estructura gramatical que se les pide en la guía y el tema que se les pide allí. Entonces, este es un ejercicio donde evaluamos solamente habilidad de escritura, ¿ok? Por eso se llama Writing Your Professional Profile. En la TACS 3, es un quiz. Este quiz vale 85 puntos. Y como su nombre lo indica, Reading a Listening Quiz, es un quiz de Reading, que es lectura, y Listening, que es escucha. Aquí va a encontrar textos que ustedes deben analizar, leer, para luego responder, y van a encontrar audios. ¿Cuántos días dura este quiz? 22 días. La TACS 4, Talking About Your Job. Hablando sobre tu trabajo. Aquí, si en la tarea número 1 ustedes escribieron sobre su perfil profesional, ahora aquí en la tarea número 4, ustedes deben poner en práctica de manera oral todo lo que se enseñó, vocabulario, se trabajaron en las unidades y en unos talleres que se van a hacer con ustedes, para que ya aquí usted empiece a hablar en inglés. Usted va a armar su propio guión, la guía les indica sobre cómo va, de qué van a hablar y cómo lo deben hacer. Entonces, ya aquí solamente evaluamos habilidad oral. Aquí vale 80 puntos y tienen 29 días. Ahora, ¿por qué 29 días? Porque el curso tiene muchos estudiantes y un tutor, por ejemplo, en mi caso, que como les decía, cumplo el rol de directora de curso, pero también de tutora, yo tengo como estudiantes míos, únicamente míos, 130 estudiantes. Yo debo evaluar de manera oral a 130 estudiantes. Debo escucharlos, debo conectarme con el estudiante, debo hacer una práctica oral con todos. Por lo tanto, está abierta 29 días porque desde el día 1 yo empiezo a evaluar por grupos. El grupo número 1 y el grupo número 2 y 3 hasta el 5. Luego voy a evaluar el 6, el 7 y el 8 y así los voy a ir evaluando. Por eso son 29 días. Los 29 días son más para el tutor como forma de poder trabajar con todos y no es como para que el estudiante se duerma y diga, tengo 29 días, yo realizo la tarea en el día 28 y entonces el día 28 se da cuenta que debería conectarse con su tutor y nunca lo hizo. Entonces el día 28 es que le va a decir al tutor que él nunca entendió, que eso porque era así, que ahora que él va a perder los puntos, que es que el tutor es malo, que es que no. Por eso se dan varios días. Así que la recomendación es que desde el principio usted descargue la guía, mire de qué se trata, qué hay que hacer y con tiempo vaya realizando todo. Para la tarea número 5 es otro quiz que se llama Grammar and Vocabulary Quiz. Es un quiz de gramática y vocabulario. Vale también 85 puntos, pero aquí se reduce a 12 días. Luego quedan 7 días allí en el que ustedes como estudiantes debe revisar sus notas, que las calificaciones estén cargadas y prepararse para el examen final que vale 125 puntos y que únicamente estará habilitado durante dos días. Normalmente se abre un sábado y un domingo y es un examen que requiere un reconocimiento facial para identificar que es el estudiante el que se matriculó en la UNAD, el que está presentando la tarea y no que hay una persona que lo esté suplantando o que el estudiante le esté pagando para que le realice ese examen. Cuando el estudiante termina aquí, hasta aquí, hasta la tarea número 5, ya tiene, si sus calificaciones son buenas, ya tiene el examen, perdón, el curso ya prácticamente ganado porque desde la tarea 1 hasta la tarea 5 ustedes están trabajando el 75% del curso y la tarea final o el examen final solamente vale el 25% del curso. Quiere decir que desde ya yo los animo, los motivo para que desde el primer día ustedes no dejen pasar ni un día, ni un punto para que les vaya muy bien. Y yo les puedo decir, ha habido estudiantes muy buenos en el sentido que han aprovechado todos los talleres de inglés, que han asistido a todos los talleres, que han asistido a las webs, que se mantienen en comunicación con su tutor por Skype, por WhatsApp, que no dudan en escribir cuando tienen duda y su calificación es excelente porque en sus tareas les va muy bien. De pronto muchos dirán, aquí le va bien al que sabe inglés, no siempre. Hay personas que llegan al curso sabiendo inglés, tienen muy buen nivel, pero precisamente por eso se relajan, se fresquean y al final están corriendo y pierden el curso. Tenemos personas aquí de todas las edades, tenemos población mayor, tenemos población joven, población adolescente, así que aquí va a haber espacios para que todos ustedes participen y estén siempre al día con sus actividades. Hasta aquí hay alguna duda, inquietud, ustedes pueden levantar la manito a través de las reacciones del Teams y aquí puedo ver quiénes van a hacer preguntas y de manera organizada yo les puedo ir dando la palabra y yo los escucho y vamos aclarando ellos. Entonces, aquí levantó la manito Ingrid Tatiana Herrera. Ingrid, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Hola, profe, buenas tardes a todos. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a la entrevista que hay que hacer con el tutor. ¿Cuánto tiempo específico hay que durar en la entrevista? Bueno, en total no es una entrevista. No es una entrevista, es un taller práctico que ustedes deben hacer con el tutor. Y aquí se va a hacer a modo de taller grupal o mesa redonda, o mesa redonda como se trabajaba en los colegios. ¿Cómo así? Aquí, por grupos, ustedes se van a encontrar, pongamos, que Ingrid sea del grupo 28. Entonces, Ingrid, con todos los compañeros del grupo 28, se pondrán de acuerdo y dirán qué día se van a encontrar con el tutor. Ya en este caso, o con el que ustedes tengan, sea yo o sea otro tutor. Y se conectarán a través de Skype con el tutor. Y allí el tutor les va a escuchar la pronunciación del guión que ustedes deben preparar. Les corrige pronunciación. Y eso sí, en ese taller, aparte de que el tutor se va a conectar para hacer la práctica con ustedes, también los va a evaluar. Entonces, aquí, ¿cómo se va a evaluar? Que de lo mismo que ustedes van a hablar, el tutor los va a escuchar y les va a hacer preguntas de eso mismo. Ya, pero no es una entrevista de que de pronto yo llegue. Hola, Ingrid, me diga, ¿qué piensas de este país? No. Aquí todo lo que se va a preguntar en ese taller o lo que se va a socializar y practicar, es sobre su perfil profesional, sobre lo que ustedes están estudiando y de lo que ustedes han trabajado. Pero en sí, no lo vamos a trabajar como entrevista. Sí se deben inscribir con el tutor cuando llegue el momento, porque obvio los espacios se deben organizar, pero como tal no es una entrevista. ¿Ok? No sé si con eso quedó clara la duda. Sí, profesor, muy clara. Ah, bueno. Y otra cosa, Ingrid, tú decías, ¿cuánto tiempo debe durar la entrevista? En este ejercicio, normalmente, cuando el grupo uno les ve que tienen un poco más de fluidez, su pronunciación es buena, normalmente, y el tutor corrige muy poco y los ve que se han preparado bien, es muy corto lo que es el tiempo que el tutor dura con el estudiante. Cuando el tutor ve que el estudiante de pronto no aprovechó los recursos que se le enviaron, los ve perdidos, no practican pronunciación, el tutor se demora más, porque necesita escucharlos, decirle, mira, esto no es así, esto debes corregirlo acá. Entonces, el tiempo de duración depende del estudiante. ¿Ok? No depende, no es que les vamos a decir, usted debe hablar durante media hora. No. Sino que siempre se trata de escuchar a todos y dependiendo de eso, así nosotros también les dedicamos el tiempo a ustedes. Diego Alexander, Diego Alexander. Buenas noches, tutora y compañeros. Yo tengo dos preguntitas. La primera es sobre la entrevista presencial, virtual. Usted dice que es en grupos, me imagino que de a cinco personas. ¿Cada uno va a tener su espacio o todos vamos a estar así interactuando? Hola, mi amor. Sí, se quiere interacción. Eso sí, interacción ordenada. Porque, como decía, cada uno va a tener su espacio. Pues sí, porque lo que se quiere es que todos escuchen a sus compañeros. Que de pronto Ingrid escuche a Diego, Diego escuche lo que dice Ingrid, y de pronto Diego, cuando escuche a Ingrid, quiera hacerle preguntas. Diego la puede hacer. Porque Diego dice, yo quiero hacer una pregunta a lo que Ingrid estaba diciendo. Entonces la puede hacer. ¿Ya? Pero se va a hacer así, por brujas. ¿Ok? Ah, interactuando. Ok. Y la segunda, en el examen de reconocimiento facial, es una sola prueba o también van a dar dos para ver si no le va bien el... En el examen final, el examen final solamente tiene un intento. Uno solo. Ok. Por eso nosotros siempre hacemos una web antes del examen final, donde les explicamos el tipo de pregunta que van a encontrar en ese examen. Porque muchos creen que cuando les decimos, se van a evaluar los contenidos vistos, creen que de pronto les vamos a preguntar, ¿cuál es el significado de la palabra worry, por ejemplo? No, sino que son tipos de preguntas que van acorde a lo que se evalúa, a lo que establece el Ministerio de Educación para evaluar los conocimientos del inglés. Entonces aquí van distintos tipos de preguntas. Y por eso hacemos una web donde se las explicamos para que ustedes sepan cómo responderla. Ok. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Diego. Ah, bueno, ya Diego hizo la pregunta. Por aquí Karen Suárez tiene el micrófono abierto. No sé si es que ella va a hacer alguna pregunta. Karen. Karen Suárez. No. No. Bueno, parece que no. Juan Daniel Fori, Valencia. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra. Profe, y vení. Qué pena. Llegué un poco tarde del trabajo y me conecté a penitas. Supongo, escuchando lo que están hablando, están comentando sobre las tareas. ¿Es posible que me realimentes sobre esta primera tarea que se va a entregar el fin de semana? Bueno, esta tarea de que se cierra el fin de semana, porque ahí te corrijo, no se debe entregar, porque no es una tarea entregable, es una tarea de realizar. La primera tarea, la que se va a cerrar este fin de semana, es un quiz. Me voy a devolver aquí donde yo les compartí la pantalla, esta. La primera es un quiz, y en este quiz, nosotros les evaluamos los conocimientos previos y lo que ustedes aprendieron en el nivel de inglés cero e inglés uno. Entonces, aquí les evaluamos solamente eso. Por eso vale 25 puntos. Es solamente que ingreses al entorno Evaluation, allí lea las indicaciones que están allí y entres a hacer el examen. Si en el primer intento no te va muy bien o te va bien, pero quieres obtener la máxima nota, te puedes ir por el segundo intento y la plataforma se va a quedar con la nota más alta. ¿Ok? Porque ya la segunda tarea, esa sí es una tarea entregable, es una tarea donde vas a poner en práctica la escritura en inglés y ahí sí debes entonces interactuar en un foro colaborativo con tus compañeros y hacer un entregable final ya organizado en una plantilla en Word que el curso ha organizado para usted. Ya la tercera tarea sí es un quiz. La tarea cuatro, que es la tarea de la que tus compañeros están hablando, que es donde se va a evaluar la habilidad oral y también hay un producto entregable. Y la tarea cinco y seis, que también son quiz. Es decir, ustedes solamente van a trabajar en dos tareas entregables, la dos y la cuatro. Y los demás, que son cuises, son en la tarea uno, la tarea tres, la tarea cinco y la tarea seis. Ahora, aprovecho que aquí acaban de hacer esa pregunta por lo siguiente. Para nosotros, los tutores, las tareas más importantes y que nos demuestran que un estudiante está interesado en aprender inglés son las tareas entregables, que son las tareas dos y las tareas cuatro. Hay estudiantes que hacen lo siguiente. Presentan el quiz de la tarea uno, no presentan la dos, no entran al foro, nunca hacen nada allí, sino que hacen el quiz de la tarea tres. En la tarea cuatro, que les van a evaluar la habilidad oral, tampoco la hacen, sino que siempre se quieren ir por los cuises porque entonces yo voy a ver quién me lo hace, entonces no me quiero presentar con el tutor y el examen final. Pero resulta que al dejar de presentar la tarea dos, se pierden cien puntos. Y al dejar de presentar la tarea número cuatro, se pierden ochenta puntos. Y resulta que muchos llegan y presentan los cuises, pero no les alcanza el promedio para ganar el curso. Entonces, al final, que tutora, que yo, que qué hago, que póngame un trabajo, que mire que yo estoy, que me graduo, yo no puedo perder el curso, que es que yo estoy por una beca, que es que yo soy de generación E, que es que mire, a mí me, esto yo me esfuerzo y trabajo con un día para ganarlo, que yo necesito ganar el curso. ¿Qué hacemos nosotros? Y desde la dirección de curso, lo primero que reviso es, sí, por favor, quien tiene el micrófono abierto, que lo cierta. ¿Y qué hacen muchos estudiantes? ¿Qué hacen? Buscan y dicen todas las excusas posibles, y allí nosotros como tutores y directores no les damos oportunidad porque lo principal eran las tareas entregables. Porque ahí es donde decimos, el estudiante le dedicó tiempo al curso y el estudiante le fue muy bien. Entonces, vamos a darle la oportunidad de que con este quiz el estudiante logre aprobar o le voy a dar un intento más en este quiz que solamente tuvo un intento. Entonces, desde ya los animamos y los motivamos a presentar esas tareas, las dos y las cuatro. Tutora, que es que yo tengo 52 años, hace 15 años, hace 25 años, yo no veo más inglés y me está dando duro, es normal, pero hemos tenido estudiantes muy buenos, y les puedo decir, a veces las personas mayores la dan toda y les va hasta mucho mejor que a los jóvenes porque le dedican el tiempo al curso y porque saben que van con toda a ganarlo. y uno sabe que tienen algunas dificultades con la pronunciación, con los audios, pero uno nota el esfuerzo del estudiante y uno como tutor al final, pues termina ayudando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dani, bueno, yo no sé si Diego aquí tiene otra pregunta o si fue que le quedó la manito levantada. Si tienes la pregunta, Diego, abre el micrófono y la puedes hacer. ¿Diego? ¿No? Bueno, es que tienes la manito ahí levantada. Dani Mancilla. Diego, profesor, ya dice la mía. Diego Alexander, dice aquí. Diego Alexander. Ah, entonces, ¿cuál levantada? Porque yo ya pregunté. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces puedes bajar la manito, Diego. Gracias. Dani Mancilla. Dani, tu pregunta. Buenas noches, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Con cuántos puntos repasa el curso? Bueno, muy buena pregunta. Para todos los estudiantes que son de pregrado, el curso tiene un valor de 1 a 500. Ustedes aprueban de 300 puntos en adelante, que equivale a 3. Para los estudiantes de posgrado, deben aprobar el curso de 350 puntos en adelante, que equivale a 3.5. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si es de pregrado, con 300. Si es de posgrado, con 350 puntos. ¿Ok? ¿Ok? Ok, Jessy Blanco Maldonado. Muchas gracias, doctora. Jessy. Muy buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, señor. Yo lo escucho perfecto. Doctora, la pregunta es la siguiente. En las prácticas orales, ¿hay alguna estrategia, espacios para mejorar la pronunciación al momento de ir a presentar esa interacción? Porque, pues en mi caso, pues uno va entendiendo más o menos y tratar de pronunciar, pero sí es lo que uno no pronuncia totalmente bien o comete muchos errores y tal vez eso puede bajarle a uno puntos. Entonces, no sé si qué espacios o qué estrategias uno desde ya puede ir como practicando para tener una correcta pronunciación. Ok, gracias, Jessy, por tu pregunta. Sí, nosotros tenemos, bueno, hay una herramienta que nosotros les recomendamos que se llama Natural Reader. Es una herramienta que no necesita descargar nada y yo les estaremos compartiendo esa herramienta, el enlace por aquí, perdón, en los correos. Es muy fácil de usar porque usted escribe el texto o la palabra o la frase que usted quiere aprender a pronunciar y la herramienta le va a dar la pronunciación. Usted lo puede repetir las veces que desee. De igual manera, se van a realizar talleres con los tutores. Los tutores los van a citar a ustedes a través de correo interno, correo institucional, así que deben estar pendientes a sus correos. Les van a dar los horarios para que ustedes asistan y en esos talleres ustedes realicen la práctica. Ok, entonces, cuando ya, cada vez que ustedes sean citados a sus talleres, ustedes asisten y además que esos talleres les van dando puntuación, como por lo menos a ustedes todos que han asistido hoy, ustedes tendrán cinco puntos extras que se les sumarán al finalizar el curso. Entonces, todo eso estará disponible para ustedes. Ok. Muchas gracias, directora. Y esta última pregunta que es de Ximena Sierra para seguir avanzando aquí con la presentación del curso. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, una pregunta. Las calificaciones a lo que decía de los 300 puntos en pregrado y posgrado, 350, ¿sí? 350. ¿Esas políticas es para todas las materias en general o solo para inglés? Bueno, este es para inglés, es para inglés. Aunque a nivel general, a nivel general, acorde al manual del estudiante, si ustedes lo leen, siempre está estipulado que una asignatura, que en este caso son cursos, porque recuerden que la universidad no habla de materias ni de asignaturas, sino de cursos, el manual del estudiante establece que todo curso se aprueba con 300 puntos en adelante, ¿ok? 300 puntos en adelante, que equivale a que si ustedes organizan su 75% con tiempo, ustedes, antes de llegar al examen final, ya ustedes pueden saber si el curso está aprobado o no aprobado, ¿ok? Sí, yo creo que es. Ok. Aquí dice Andrea Viviana a través del chat. Ella pregunta que si los talleres son presenciales o virtuales. Los tutores los vamos a estar citando virtualmente, porque recuerden que muchos de ustedes están en distintas partes del país. Por lo menos yo estoy ubicada en la ciudad de Valleupar y tengo estudiantes en Cartagena, Bogotá, Medellín, Jújuta. Entonces, yo los voy a citar de manera virtual. Si usted en su centro, en su ciudad, en su CERES, en su CECAP, los tutores de inglés o la escuela en la que usted se encuentra, los CICAP, talleres presenciales, excelente. Porque sé que en cada centro de la UNAD también se hacen talleres presenciales, pero con los tutores, los del curso, se hacen de manera virtual. ¿Ok? Entonces, bien. Muchas gracias por sus preguntas, porque eso ayuda también a aclarar las dudas de los demás compañeros. Entonces, vamos a continuar con la presentación del curso y me gusta que ustedes vayan preguntando y vayan aclarando sus dudas. Recuerden que al finalizar la web se compartirá el link de asistencia. Y solamente quien aparezca registrado en ese link de asistencia son los que tendrán esos cinco puntos. Ya porque es la única manera de yo saber quién asistió. Entonces, ya al final se los compartiremos. Bien. Continuando entonces con la presentación del curso, y ahora sí me voy a ir directamente aquí al curso de inglés 2, que es este. Es importante que ustedes conozcan cómo es la estructura del curso y cómo se trabaja en el curso. Por lo primero que ustedes deben iniciar es, para que ustedes puedan visualizar todo, todo lo que un curso tiene es conocer las partes, los links, los entornos de un curso, no solamente de inglés, sino de cualquier curso. En este caso, lo primero que a ustedes se les pide para que el curso les muestre todas las herramientas que tienen dentro es iniciar por esta barra de progreso que está aquí en el bloque izquierdo. Nuestro curso de inglés está dividido de la siguiente forma. Un bloque izquierdo, que es este que tengo acá, donde inicia Course Agenda. Un bloque central, que es aquí donde dice Welcome Student. Y un bloque derecho, que es acá donde dice How to Surf in Course. Cada bloque tiene una información relevante para ustedes. Y ustedes, para que puedan ver todo lo que está aquí dentro de los entornos, lo primero que deben hacer es que esta barra de progreso que dice Initial Progress Bar, si ustedes entran, se darán cuenta que ella aparece en color azul, pero ella debe de cambiar a color verde. ¿Cómo? Usted va a ingresar aquí a cada columna o cada cuadrito o rectángulo. Va a revisar lo que el curso le muestra para que de allí pueda ver todo. Entonces, si ingresamos aquí, por lo menos, a la primera parte de la barra de progreso, me explica y me muestra aquí esto, Course Agenda Inglés 2, que es la agenda del curso. Aquí me explican en qué consiste la agenda y les dice a ustedes que esto tiene una agenda semaforizada. La agenda la pueden descargar o encontrar, perdón, en este enlace que dice To check it, please check on the following URL. Entonces, aquí está el enlace o ustedes la pueden ver aquí a través de este link que dice Course Agenda. Es la misma. Entonces, yo voy a entrar aquí y se me va a abrir la agenda. Ustedes deben aprender a distinguir, conocer la agenda, porque como les decía, es una agenda semaforizada. ¿Cómo así? Que ella les va indicando a ustedes por colores cuántos días tienen para una actividad. Cuando la tarea está recién abierta y está con muchos días de disponibilidad, la tarea les va a parecer sombreada en color verde. Sí, para esta tarea quedan menos, quedan, perdón, sí, menos de siete días, se las va a sombrear en color amarillo, así como lo pueden ver aquí. Y cuando ya esta tarea está que cierra y les quedan menos de tres días, se les va a sombrear en color rojo. El rojo es una alerta que le está diciendo pilas que se cierra la tarea. Así que cada color usted distíngalo, aprenda a reconocerlo. Esta agenda deben aprenderla a manejar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que ustedes, como estudiantes, le van a escribir al tutor. Entonces, se presentan correos como lo siguiente. Hola, tutora. Quisiera saber así, porque hay muchos que ni siquiera se dirigen al tutor de manera formal, ni de manera correcta, sino que lo hacen como si estuvieran allá en su casa, hablando con, no sé con quién, pero no lo hacen de manera formal. Entonces, hacen correos como lo siguiente. Hola, tutor. Es que resulta que es que yo no presenté la tarea número dos, la tarea que se cerró y quisiera saber si usted me puede ayudar. Ahí uno como tutor dice, ¿y a cuál tarea hace referencia? A veces resulta que vamos por la tarea cuatro y uno dice, pero si ya se cerró la uno, la dos y la tres, ¿a cuál tarea hace referencia? Entonces, ustedes deben distinguir las tareas por su nombre. Así, Aquí está una descripción corta de la tarea. Les dice si es individual o si es colaborativa. Entonces, usted dice, ah, bueno, aquí la tarea cuatro me dice que es colaborativa, o sea que usted va a trabajar en un foro con sus compañeros, debe retroalimentarles, debe leer lo que hizo su compañero. Si se da cuenta, las demás tareas son individuales. El puntaje, tutora, es que, ¿cómo, cuánto es que vale la tarea? La agenda lo muestra. Ahora, aquí dice, Aquí begins on. La tarea inicia, ¿en qué fecha? Aquí les dice. Y luego dice, The activity ends on. Cierra o termina. ¿En qué fecha? Aquí se las damos. ¿Y a qué hora? Aquí dice, Close your alert on. Y es los días de alerta que ustedes tienen. Miren, aquí me dice que son seis días que me quedan. Y dice, Date of feedback submission. Y es la fecha de feedback que se les da a ustedes. En un quiz, normalmente la calificación la arroja de inmediato, pero cuando es una tarea manual, miren aquí por lo menos la tarea número dos, se cierra el 25 de septiembre. Ese día no quiere decir que ya la nota va a aparecer ahí de inmediato, sino que los tutores estaremos calificando desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. El 5 de octubre todo el mundo debe tener su nota publicada. Y si usted ese día llegó el 6 de octubre y no tiene la nota de la tarea dos y usted la presentó, entonces usted le puede escribir a su tutor y le puede preguntar qué ha sucedido con la nota de la tarea número dos, writing your professional profile, porque usted la presentó. Entonces esto deben tenerlo en cuenta. De igual manera, es importante porque a veces yo, como tutora y directora, no entiendo cuando un estudiante me dice, es que yo no sabía que esa tarea se cerraba y yo no la hice. Es donde uno dice como tutor, ¿y qué hizo con la agenda del curso? ¿No vio la agenda del curso? O de pronto dicen, es que yo pensé, resulta que la tarea de cálculo integral se cerraba, se cierra dentro de un mes y yo pensé que inglés era igual. No. Cada curso tiene su propia agenda. Cálculo integral tiene una agenda diferente a la de inglés 2, diferente a la de competencias comunicativas, diferente a la de ética y ciudadanía. Son distintas. Así que la recomendación es, si usted desea, imprima la agenda, tenga la pegada en la nevera de su casa, en el clóset, cuando usted vaya a abrir el clóset para cambiarse, usted vea la fecha, en el escritorio, en su oficina, en su celular, pero tenga la agenda a la mano, para que no se le pase ninguna fecha. ¿Qué más entonces ustedes pueden distinguir aquí? Perdón. Yo me voy a salir de la agenda del curso. Resulta que ya yo la vi, la distinguí. Entonces, me voy a devolver a la parte principal del curso. Siempre devuélvanse dándole clic. Aquí donde dice inglés 2 y el código del curso. Aquí. Ya miren, ya mi barra de progreso, la primera parte pasó de azul a verde. Ahora, la siguiente. Dice course presentation. Aquí les muestra la presentación del curso de inglés 2. ¿Cómo así? Aquí nosotros les estamos mostrando a ustedes en qué consiste el curso, cuáles son las unidades del curso. Y ustedes pueden escuchar, porque tiene aquí todo lo que ustedes aquí pueden avanzar. Miren con la flechita. Y esto que está aquí aquí está saliendo el audio. Miren, voy a compartirles audio para que ustedes se den cuenta de todo lo que está en el curso. En un momento, voy a compartir el sonido del equipo. Y miren, entonces, yo voy a avanzar a la otra parte. Ahí estaba saliendo el audio. Entonces, usted aquí avanza. Lo puede leer. Miren, todos tienen audio. Aquí miren, le explica cuántas medidas tienen el curso, en qué consiste la agenda del curso, cómo son las actividades del curso, los documentos del curso, etcétera. Aquí les presentan todo el curso de una manera más dinámica. Voy a parar aquí. Y aquí, entonces, ya usted, cuando ve la presentación del curso, la barrita de progreso, me voy a devolver, ya avanzó de azul a verde. Y por último, me va a llevar a las reglas y condiciones del curso, que son estas. Léanlas, todas, y al final, debe aceptar, aquí donde dice, I know and accept the rules, y le va a dar, save my choice. Listo. Cuando usted ya ha hecho eso, todo esto, miren, ya la barra de progreso cambió de azul a verde. Y todo lo que está aquí dentro de los entornos, el initial, el learning, el evaluation, les queda visible a todos ustedes. Hay estudiantes, voy a dejar de compartir para que no salga sonido, y ahí sí, listo. Hay estudiantes que no hacen la visualización, no tienen en cuenta la barra de progreso, entonces no escriben, tutora, es que yo quiero ver lo que hay dentro y no me lo muestra. No se lo muestra precisamente porque no ha hecho la exploración del curso. ¿Qué más encontramos aquí en esta barra izquierda? Encontramos un calendario que es el que me va a mostrar si yo tengo una tarea para cierta fecha, entonces por lo menos mañana es 30, usted puede ingresar por lo menos aquí, miren, me está mostrando en color rosado o el número 22, ¿ya? Y me dice aquí que ese día se habilitó esta tarea, la Tax One, nada más con ubicarme allí, ahí me la está mostrando. Aquí, donde dice, aquí les va a mostrar, perdón, aquí les vamos a mostrar las últimas noticias del curso, hasta el momento no he publicado noticias del curso, pero todo lo que sea importante de noticias del curso apenas se publique, aquí les va a aparecer como un recordatorio. Luego viene la barra de progreso y viene este cuadrito que es importante y se llama Navigation, que es navegación. Importante. ¿Cómo usted sabe quién es su tutor del curso y cuál es su número de grupo? Usted no puede decir, no, es que yo estuve con la directora del curso, pero no sé quién es mi tutor. Yo les mostraba ahorita aquí esta presentación, perdón, esta, y si se dan cuenta son muchos los tutores, que ahí se los leí, entonces usted no puede decir, es que yo creo que mi tutora se llama algo así como Patricia, es que creo que se llama así como que, creo que Lucrecia, no, miren, son muchos tutores, entonces usted debe identificarlos. ¿Cómo identifica usted su tutor? En el curso hay un link en el bloque izquierdo que se llama Participants, que es este, o Participantes. Cuando ingresamos allí, miren, aquí entonces usted va a buscar, aquí dice Match, entonces puede ponerlo aquí en All, que significa Todos, y aquí donde dice Select van a escoger el Role, Role, luego busque aquí, aquí aparece Administrador, Director de Curso, Tutor, Estudiante, Observador, aquí lo que a usted le debe interesar es el nombre del tutor, el nombre del director de curso, porque somos los que vamos a estar atendiendo a usted, entonces quiere saber quién es su tutor, le da clic aquí, Tutor, ahí miren, aquí ya apareció el filtro de tutor, y le va a dar Apply Filters, aquí, si a usted le aparece así, usted, ah, mi tutora es Aurora Adelaida, aquí dice Vanera, entonces, ah, bueno, la mía es Aurora, ya yo sé, me lo voy a aprender, o puede que a usted le aparezca así, Sandra Milena Aguirre, o Joana María Amante, o Paola Andrea Chávez, yo aquí me aparecen a mí todos, porque yo soy la directora del curso, pero a usted solamente le va a aparecer así, un solo nombre, y ahí usted se va a dar cuenta que ese es su tutor, entonces, en todos los trabajos entregables, se le pregunta el nombre del tutor, por favor, revíselo, ahora, ¿cómo se distingue el número del curso, el número del grupo? y me voy a devolver otra vez a la página principal, uno les dice, llega el estudiante y le escribe al tutor un correo, cordial saludo, resulta que este estudiante si es formal, sabe escribir el correo y escribe cordial saludo, respetada tutora Aurora, por medio de la presente, quiero pedirle su ayuda debido a que mientras realizaba la tarea número tres, tú se me fue la conexión, quedé por la mitad del quiz y al final el quiz me registró una nota de cero, el estudiante muy juicioso la estaba presentando dentro de la fecha, no se había cerrado, no lo hizo el último día, la tutora ¿qué va a hacer? le va a preguntar, deme su número de grupo para darle la oportunidad, muchos cometen el error que mandan este número que está aquí arriba, entonces, le escriben, tutora, yo soy el 9002-21A-1144, no, o algunos mandan esto, 1144, no, uno les dice, ese no es, eso que usted me está mandando, es el código del curso, váyase al link participantes, entonces usted se va aquí, participants, y entonces también dice, tutora, es que yo entro ahí y me sigue apareciendo el mismo número, es que no es este, tampoco es este, ¿cómo lo va a buscar? Aquí en match, nuevamente, le va a dar en all, que son todos, aquí select, va a escoger, ya no va a escoger role, sino groups, grupos, y aquí, a mí me aparecen todos, pero usted puede que le aparezca así, así, 900, perdón, 90021, guión, bajo 10, ¿cuál es su número de grupo? El 10, no es este que está adelante, ya, no es el 90,021, sino el que está después del guión, entonces usted dice, ah, ok, mi número de grupo es el número 10, o puede que a usted le aparezca así, porque miren, todos estos son estudiantes del curso, por eso uno les pregunta, usted, ¿qué grupo es? entonces así, después del guión, 205, ese es su número de grupo, entonces, cuando usted se le pregunte, ¿cuál es su número de grupo? ¿cuál es el nombre del tutor? y no sabe, ya sabe, entonces, que se debe dirigir al bloque izquierdo, en la parte inferior, donde dice Navigations, y se va a ir aquí, donde dice Participants, ok, Tutora, ¿cómo sé yo las notas? resulta que, que a mí, yo no sé cuál es mi calificación, aquí, debajo de Participants, más abajito, hay un link que se llama Grades, Grades, o calificaciones, y lo voy a ampliar aquí, para que lo logren ver, este, Grades, damos clic allí, voy a disminuir, y ahí es donde ustedes van a mirar las calificaciones, por lo menos, yo aquí, yo aquí, por lo menos, yo voy a entrar al grupo 10, y yo puedo ver aquí, que en el grupo 10, ya miren aquí, voy a ampliarlo, miren, Luis Fernando Díaz, ya la hizo, obtuvo 20 de 25, Carlin Iriarte, no la ha hecho, Ana Karina Morales, la hizo, y obtuvo 10, o sea, que ella se debe ir, por el segundo intento, para que le vaya mejor, porque ella, esta nota indica, que está perdida, Karen Lisset Páez, no la ha hecho, y Kenny Patricia, ya la hizo, a usted no le va a parecer, la nota de sus compañeros, sino que le va a parecer así, así, si usted es Luis Fernando Díaz, le va a parecer así, de la siguiente manera, así, las actividades, y al lado, cuál fue su nota, aquí obtuvo 20, de 25, indica que obtuvo el 80% de la tarea, así, y usted va mirando sus notas, y aquí, miren, calificación del 75%, aquí le va haciendo la sumatoria, al mismo sistema, y le va diciendo cuánto lleva, el 75%, son 375, y el 25%, que son, con ese, usted logra completar los 500, porque estos son 125 puntos, entonces, allí, usted puede, mirar, cuáles son sus calificaciones, y va haciendo el seguimiento, de cómo va, ok, me devuelvo aquí, ¿qué más encontramos, en este bloque izquierdo? Estos entornos, que están aquí, Initial Information, Learning, and Evaluation, usted puede entrar, directamente, desde estos entornos, o, desde este bloque izquierdo, aquí también están, Initial Information, Learning, ampliarlo, Initial Learning, Evaluation, y va a encontrar lo mismo, yo puedo entrar aquí, Initial, me despliega, esta información aquí, que es lo mismo, que está aquí, así que usted puede acceder, desde los entornos, que es más fácil, o desde esta parte de acá, y, este, es el bloque izquierdo, principalmente, la agenda del curso, la tabla, o barra de progreso, que ya me imagino, que todos la tienen, en color verde, el link de participantes, para distinguir, número de grupo, y número de tutor, y el link rates, que son para distinguir, las calificaciones, sí, preguntas, hasta este momento, en este bloque del curso, qué dudas, qué inquietudes hay, y voy aclarando, de una vez, o si todo está claro, pueden decir, todo está claro, y yo sigo avanzando, bueno, aquí está, con la manito levantada, Simena Sierra, no sé si fue que se le quedó levantada, o, o si tiene otra pregunta, Edgar David Salcedo, Sí, buenas tardes, estimada doctora, ¿me escuchan? Sí, perfecto, yo lo escucho, Eter, mi pregunta es la siguiente, en el momento, de realizar, la evaluación final, se van a, se van a realizar, algún tipo de, de simulacros, de, de, de prácticas previas, eh, en compañía del tutor, no, para el examen final, no hay simulacros, no hay práctica previa, hay una web conference, como esta que se está haciendo, donde el tutor, les explica, sí, detalladamente, el tipo de pregunta, que van a encontrar, van a hacer, él les va a explicar, con ejemplos, les va a poner a ustedes, en esa misma web, aparte del ejemplo, que da el tutor, un ejemplo, para que ustedes puedan decir, cuál es la respuesta correcta, y con eso, ustedes ya van a llegar, al examen preparado, pero como tal, un simulacro, que yo les diga, hagan este examen, que le, que con este examen, ustedes se preparan, para el examen final, no lo hay, pero si hay una web conference, que se les informa, con anticipación, para que ustedes ingresen, sepan lo que van a encontrar, en el examen, y lleguen preparados, ok, disculpe, otra, otra, pregunta entonces, en caso tal, hay algún tipo de agenda, para, no sé, encuentro, sincrónico, con los tutores, de forma personalizada, sí señor, cada tutor, va a enviarles a ustedes, a los correos, al correo institucional, porque es el correo, que la universidad, exige que se utilice, se les va a enviar allí, entonces, el correo, perdón, las fechas, hora, y medio, por el cual, ustedes se deben conectar, cuando hay web conferencia, a las webs, es para todos los grupos, del curso, para todos, y normalmente, los tutores lo mandan, y también yo, como directora del curso, me encargo de enviárselo, a todos los estudiantes, del curso, para que ustedes, se enteren, y, cuando se hacen talleres, ya de refuerzo, independiente de las webs, los tutores, se encarga de enviarles, a ustedes, por correo interno, y por institucional, la fecha exacta, y donde les dicen, para tal día, tenemos taller, estos talleres, se van a realizar, durante este mes, entonces, así ustedes, estarán informados, cuáles son las fechas, para que ustedes, puedan ingresar, ok, ok, muchísimas gracias, ok, Edgar, gracias por tu pregunta, Lisbeth Yuriana, Mojica, creo que es, no se ve el apellido, Lisbeth, buenas noches, lo que sucede, es que ahorita, tú estabas hablando, de acerca de la evaluación, de presaberes, y a mí me sucedió, que la semana pasada, yo hice el primer intento, y da la casualidad, que ahí se me va la luz, yo quedé, pues me tocó apagar el computador, porque pues para que seguía, hoy ingresé, y en el primer intento, baila, me salía, que no había contestado, pues nada, no alcancé a contestar, y pues en el segundo, pues tampoco la nota, no fue tan alta, entonces, hay la oportunidad, de que me puedes volver a habilitar, la primera oportunidad, Ok, me gusta esa pregunta, y creo que fue oportuna, porque pasa muchas veces, y el estudiante no pregunta, y se queda con la duda, en ese caso, Lisbeth, tú tuviste un intento, que lo perdiste, no porque, porque no te haya ido bien, sino porque tuviste inconvenientes, con la luz, cuando ustedes tengan, ese tipo de inconvenientes, por favor, escribirle de inmediato, a su tutor, un correo bien formal, y le va a explicar, la situación suya, y en cuál tarea, usted presentó el error, en ese caso, Lisbeth, tú le dices la tarea número uno, y le dices el nombre de la tarea, para qué, para que el tutor, te pueda habilitar el intento, ya, y puedas, perdiste, y puedas apuntar, qué bueno, que lo hayas hecho con tiempo, porque lo puedes reportar a tiempo, a diferencia de, de cuando, el estudiante presenta el quiz, el último día, faltando media hora, entonces, Lisbeth, puedes escribirme, directamente a mí, como directora de curso, desde el correo interno, me puedes escribir, ahí en rol, en vez de tutor, escribes director, pones director de curso, y me lo mandas a mí, y yo con mucho gusto, te habilito el otro intento, y si hay otro estudiante, con la misma situación, lo puedes hacer también, ok, ¿sabes? Sí señora, mañana entonces, haré eso, y desvierte el correo, porque ya ahorita, no estoy con el computador, me mandas allí, mi nombre es este, y este es mi número de grupo, ok, listo, ok, bien, ok, Juan Daniel Fori, Valencia, sí profe, vení, qué pena, yo, yo salerme un poquito, del contexto de la clase, sino es que, tengo una, una dudita ahí, y pues quería, de pronto, una recomendación tuya, ahorita nos recomendaste, esa natural, reader, creo que es, reader, sí, natural reader, además de esa, de pronto, vos que hay más, nos puedes recomendar, para que, pues, de pronto, tengamos como una mejor pronunciación, y sigamos, repasando un poco el tema, les voy a mandar, cuatro más, que son muy buenas, les voy a mandar, los enlaces, pero, en las otras herramientas, les va a pedir a ustedes, que creen una cuenta, no vayan a crear cuentas, sino que, le piden, ingresen, con su cuenta de Google, pueden usar la cuenta de la, de la UNAD, la de arrobaunadvirtual.edu.com, esa le sirve, porque es una cuenta de Google, de Gmail, entonces, ustedes no se, no se registran, sino que, le dan ingresar, con cuenta de Google, ya, las demás herramientas, si necesitan, hacer el ingreso, a través de su cuenta, de Gmail, yo se las voy a mandar, también, eh, por favor, si alguno, el día de mañana, no se las ha enviado, pueden escribirme, recordándome, y yo, lo mando, así como les mandé, la invitación de la web, se las mando a todos, ok, porque hay varias, y que les va a servir, muchísimo, son muy buenas, ok, lo probé, gracias, ahí, listo, eh, Federico, Federico, dice así, Federico, sin apellido, Federico, que pena, buenas noches, compañeros, ¿cómo está? Eh, yo tengo una duda, y quisiera, si usted me podría dar, algo de claridad, en cuanto al nivel, por ejemplo, yo estoy inscrito, en el nivel 2, yo quiero saber, si los niveles, de formación, en inglés, que hay en la UNAD, pues son como, los mismos, que se aplican, en todas las academias, eso por un lado, y lo otro, dentro de la UNAD, hasta que niveles, voy a encontrar, en cuanto a estudiar inglés, digamos, pues porque en mi caso, pues yo si, tengo planeado, continuar, pues los estudios, de, de este idioma, ¿sí? Entonces, he querido saber, como tener claridad, estos niveles, como que, por decir, qué desarrollo, qué manejo de la lengua, del idioma me dan, y, bueno, hasta dónde puedo encontrar, digamos, formación, en cuanto a inglés, acá en la UNAD. Ok, listo, Federico. Bueno, primero, la universidad independiente, de los niveles de inglés, que ustedes están viendo, como este, que son los, los, los obligatorios, para poder graduarse, como profesional, la universidad también, tiene un instituto virtual, de lenguas, que ofrece una formación, de inglés, no solamente, perdón, formación, no solamente, en el idioma inglés, sino en francés, portugués, español para extranjeros, e inglés para niños. Allí, Federico, ya que tú dices, que estás interesado, en continuar tu proceso, de formación en inglés, tú puedes matricularte, a través de ese instituto, virtual de lenguas, y, sí, pero, tú puedes, mientras tanto, también, como debes terminar, todos los niveles de inglés, seguir aquí, con inglés dos, y luego, te faltaría inglés tres, para completar, los cuatro niveles, que te exige tu programa. Ustedes vieron, inglés cero, luego, inglés uno, inglés dos, inglés tres, cuatro niveles. Hay un inglés cuatro, que sería un nivel, en sí sería el quinto, que no es obligatorio, pero el que desee ver inglés cuatro, como, como una lectiva, lo puede ver, pero obligatorios son cuatro. Estos niveles de inglés, aunque ustedes los ven por números, ellos están organizados acorde a lo que establece el marco comunio europeo, que es el A1, A2, B1, B2, porque ustedes nada más ven cuatro niveles de inglés. En este momento, ustedes están en el B1, ¿ya? B1 para pasar al B2, que sería el próximo nivel de inglés. Entonces, Federico, a ti te estaría faltando este inglés dos, y el del próximo, que es inglés tres, y con eso culminarían los cuatro niveles obligatorios. Ya de ahí en adelante, si tú quieres seguir viendo inglés, ya esos cursos te los van a contar como electivos. ¿Ok? Y si quieres seguir ya como certificar tu nivel de inglés y aprender más, está el Instituto Virtual de Lenguas, que en cualquier centro de la UNAD, y en la página también aparece información, allí lo puedes ver y complementas la información. ¿Ok? No sé si te aclaré allí, Federico. Sí, gracias. Vamos a hablar. Wilmer, David, y cierro las preguntas con Luis David Correa para seguir en la explicación del curso. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Saludos para todos. Mi pregunta es sobre el desarrollo del e-book. ¿Cómo está el desarrollo? Porque hay una parte que era como por semanas, y lo otro es si tiene calificación. Ok, gracias, Federico, y me gusta esa pregunta. Número uno, y lo aclaro de una vez. El e-book, las únicas actividades que tienen calificación son las que la guía, guía de la tarea 2 y la guía de la tarea 4 les piden, porque ambas guías les va a pedir ciertos ejercicios del e-book. Esos ejercicios son los únicos calificables. El resto de ejercicios son de práctica, son para estudiar, ¿ya? Porque, obvio, son los contenidos del curso. Entonces, usted va a ir revisando, va a ir estudiando. El curso, perdón, el e-book, viene por módulos. Usted puede ir estudiando así por semanas, puede ir estudiando poco a poco, para que cualquier duda le pregunte al tutor, se va apropiando del conocimiento. Ahorita yo les voy a mostrar cómo funciona el e-book. Pero me gustó tu pregunta, porque hay estudiantes que, que creen que es necesario terminar el módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ganar el curso. No. Entonces, no hacen las guías, no hacen los cuises. Enfóquense en los cuises, en la guía, y las guías les van diciendo a ustedes cuáles son los ejercicios obligatorios que tienen calificación. El resto son de práctica. Y la otra pregunta que me hacías era sobre, recuérdame, porfis. No, era eso. Pues lo otro era que, de alguna parte decía que por desarrollo semanal, pero creo que tiene referencias al tema de la guía. Así es. Nosotros también les vamos diciendo, esta semana, ustedes por lo menos en este momento pueden ir ya ingresando al módulo 1, ir revisando cómo son los ejercicios, e ir repasando allí. Y esos ejercicios también se van a trabajar en los talleres con sus tutores. Ok. Pero me gustó la pregunta para que de pronto ustedes no se afanen en terminar el e-book, sino que se va a ir por partes. Ok. Y que, como les decía, son ejercicios de práctica. Los únicos que tienen calificación son los que la guía les pide. Y otra cosa, el e-book no guarda las respuestas de los ejercicios. Si usted hizo el ejercicio 1 del módulo 1 y le fue bien, excelente, entonces resulta que mañana usted dijo, voy a entrar al ejercicio 2 del módulo 1. Entonces, cuando usted entra, dice, pero si yo hice este ejercicio, ¿y por qué no me aparece hecho? Porque no le guarda la respuesta, ¿ya? Sino que porque son ejercicios de práctica. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Luis David. Luis. Buenas noches, compañero, tutor y directora. Directora, una pregunta, mi pregunta es la siguiente. Bueno, en la evaluación de unidad 1, en esa práctica, te saqué, tengo dos, dos intentos. Yo salí, yo saqué una de 15 puntos, saqué 11. En la segunda, si yo vuelvo a hacer, ¿ustedes tienen referencia al punto mayor o? O eso, porque si yo quiero como, o sea, recuperar esos puntajes, ya, tratar de sacar 15 de 15, pero si saco, yo, como le pasó la compañera, que se juegue la energía y eso, y me pasa lo mismo, ¿en qué ustedes se basan para ahí? ¿Cogen puntaje mayor o el último? Sí, la plataforma le toma el puntaje mayor. Pongamos, que usted hizo el primer intento, se le fue la luz, pero se le fue la luz y le registró una nota de 5 puntos, que es perdido. Entonces, usted, mientras se comunica con el tutor y le informa lo sucedido, usted realiza el segundo intento. Y en el segundo intento, usted obtuvo 10 puntos, un ejemplo. Le va a tomar los 10 puntos, o por lo menos, en los dos, usted hizo el primer intento sin ningún inconveniente, usted obtuvo 20 de 25. Y en el segundo intento, usted obtuvo 25 de 25. La plataforma se va a quedar con la nota del segundo intento, que fue 25, porque fue la nota mayor. ¿Listo? Bien. Y Anthony Pérez. Dale, Anthony, pasamos a tu pregunta y continúo con la explicación del curso. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches, profe. La pregunta mía es, profe, con el tema de los, de los, de las aplicaciones o los programas que usted nos estaba comentando de, de práctica, en el que usted nos decía, pues, que se escribe el texto en inglés y nos ayuda, pues, a la pronunciación. Esos programas donde los podemos encontrar para uno ir desde ya, pues, familiarizándose, pues, con, con esos programas y ir practicando. Eso, como les decía, el día de mañana yo les voy a mandar los enlaces a todos a través del correo institucional. Les voy a mandar los enlaces ya con, con los nombres para que ustedes comiencen a practicar. Entonces, ya desde el día de mañana yo se los envío y ustedes tienen acceso a ello. Como les decía, hay un, ninguna necesita que la descarguen su equipo, sino que necesitan ingresar, siempre les pide iniciar sesión con un usuario, no vayan a crear usuario, sino que a través de su cuenta de Gmail o su cuenta de Google, que es la de la universidad o cualquier correo de Gmail que tengan, ustedes acceden. ¿Ya? Pero el día de mañana en un correo yo se las voy a enviar a todos para que desde ya, como dicen ustedes, empiecen a practicar. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Ok, muchas gracias a ustedes por su pregunta. Bien, vamos a continuar porque yo sé que aquí hay bastantita información. Una recomendación para todos. Muchos no acostumbran a ponerle la foto a su perfil. Si ustedes entran al curso, voy a ampliar aquí un poquito. aquí en la parte superior derecha aparece mi nombre. En este caso no va a aparecer mi nombre, sino el suyo. Raúl, Alberto, María, Camila, María Fernanda, Andrés, Alejandro. Bueno, aparece su nombre y al lado debe aparecer su fotografía, como en este caso que yo he colgado la mía. Al lado de su nombre aparece un sobre que es por donde se envían los correos de la mensajería interna. Si usted no ha subido su foto, le recuerdo que es la identificación suya en el curso y es tan necesaria porque muchas veces nosotros como tutores logramos identificarnos a través de esta foto que ustedes a veces consideran no necesaria. Es tan necesaria que muchas veces uno se da cuenta quién es el estudiante que ingresa, el que participa, el que está pendiente de todo porque uno recuerda la fotografía del estudiante. Entonces uno dice ah, este estudiante siempre participa a tiempo, me escribe, entra, entonces identifíquese. Si en el momento no lo ha hecho, debe hacerlo. ¿Cómo lo debe hacer? Y les voy a explicar los pasos. primero se dirigen a la parte superior del curso donde aparece su nombre. Luego aquí aparece una flechita. Al darle clic allí se despliega un menú. Dice profile, rates, messages, references, logout. Y aquí miren donde dice profile indica perfil se van a dar clic allí. listo. Resulta, voy a disminuir esto, que al ingresar aquí les va a aparecer una descripción que usted haya hecho y dice detalles de usuario, su dirección de correo institucional y dice editar perfil o le puede aparecer en inglés edit profile. Voy a darle clic aquí y en edit profile dice en la parte bien abajo, 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 imagen del usuario. ¿Cómo lo carga usted? Si usted no tiene foto aquí, entonces ¿cómo la hago? Por lo menos ya usted debe tener su foto tomada, su foto guardada en su computador, entonces la va a cargar. ¿Cómo la carga? Yo voy a borrar esta. La voy a borrar para que ustedes vean cómo aparecen muchos de ustedes. Aparecen así, miren, en blanco y uno dice ¿Quién será el estudiante? Entonces recordemos, les repito, me voy a la flechita, esto me cambió esto a esperen que me lo cambió a español y no sé por qué aquí. Va a aparecer así. Le damos clic aquí profile luego dice edit profile se va a la parte inferior y miren aquí donde dice user picture aquí dice aquí no ninguno new picture nueva imagen entonces yo voy a seleccionar el archivo aquí donde dice files seleccionar archivo selecciono el archivo yo tengo mi foto aquí guardada en imágenes yo la busco Mayra aquí voy a escoger bueno vamos aquí yo le di voy a escoger esta diferente Mayra Rúa doble clic aquí ya me apareció cargada aquí y le doy clic en el botón azul que dice upload this file que es cargar esta imagen miren ya aquí me quedó aquí subida y se va la parte inferior update profile ya miren aquí ya usted va a aparecer su nombre con su foto entonces suba la fotografía imagínese usted no sé algún documento suyo que no tenga su foto una cédula sin foto las cédulas piden foto aquí necesitamos su fotografía no la de su hijo no es la de su perro no es la de su mascota es su fotografía aquí también tienen el mismo link de calificaciones aquí que ustedes podían ver en el bloque izquierdo que yo les mostré y tenemos en esta parte superior un sobre este sobre me indica a mí que es una mensajería aquí tengo en color rojo un número cuando usted vea ese número en color rojo de una vez usted sabe que le ha llegado mensajes y que los tiene sin leer en este caso a mí me llegaron 24 mensajes que no he leído entonces usted ingresa y al ingresar aquí le despliega un menú y tenemos este inbox entonces por lo menos aquí me escribió Luisa Carolina Viloria a usted le escribió su tutora Aurora ahí le va a aparecer quién fue el que le escribió ok quién le escribió ahí usted distingue usted lee el mensaje ya usted lee su mensaje vamos a poner voy a leer aquí el de Luisa bueno aquí yo leo el mensaje de Luisa en este caso usted lee el mensaje del tutor y para responderle le va a dar clic aquí en el botón replay aquí y aquí aquí usted redactada su correo fácilmente y le da send que es enviar ahora usted dice no yo no voy a responder el correo sino que quiero comunicarme con mi tutor cómo lo hago me voy a devolver otra vez aquí aquí en el sobrecito hay un link que dice compose esperen un momento compose cerraré y al darle compose esperen aquí ya me aparece ahí voy a salir así voy a escribirle a mi tutor clic en el sobre le va a dar aquí compose que es componer selecciona el curso inglés 2 y le va a dar continuar a quien le va a escribir a la tutora aurora que aparece allí entonces usted le va a dar clic aquí add recipients que es agregar a quien al destinatario a quien usted le va a enviar el correo no tiene que redactar add y aquí roll en el roll busca aquí tutor listo quien es su tutora la tutora aurora selecciona aquí clic cuando usted lo selecciona cambia de color se va a ir aquí a la parte inferior le va a dar apply listo miren ahí me aparece ya mi tutora su nombre su foto subject subject que es el asunto entonces usted escribe por lo menos solicitud ayuda con la task one un ejemplo y aquí y aquí en la parte inferior aquí usted redacta el mensaje que le va a enviar a su tutor y le da send ok porque lo explico hay estudiantes que terminan la universidad y nunca se dan cuenta que tenía una mensajería en cada curso o hay estudiantes tan perdidos porque ya ha sucedido que el curso lo llevan perdido y al final le mandan a uno un mensaje al correo de la UNAD al correo institucional y dicen tutora es que usted por donde enviaba mensajes que yo nunca me di cuenta a mí no me llegó información suya como que no si dentro del curso hay una mensajería nunca se dieron cuenta que aquí había un numerito en color rojo de los mensajes que le llegaba y no leía entonces esa mensajería importante usarla es una herramienta de comunicación con el tutor y me voy a ir aquí a este bloque importante que es el bloque central del curso y ahí sí atentos todos tenemos tres entornos que es el initial information el learning y evaluation los tres entornos aunque son todos importantes contienen información diferente en el entorno de initial information como su nombre lo indica es una información inicial es solamente de información aquí no van a encontrar tareas no van a encontrar foros de participación de tareas no van a encontrar links de 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 porque es solamente de información si hay foros pero son foros informativos entonces miren me voy a ir aquí esperen que voy a poner aquí el rol de estudiante listo aquí lo primero que encuentran esto viene por secciones course presentation agenda course agreement informative forums que son foros informativos y teachers monitoring y teachers monitoring que es el seguimiento de tutores que encuentran ustedes muy sencillo primero la agenda del curso ya se las enseñé aquí pueden encontrarla la presentación del curso que se las mostré a través de la barra de progreso y las reglas y condiciones del curso que también la barra de progreso los llevaba aquí para seleccionar las condiciones y poder visualizar todo luego vienen estos foros informativos su palabra lo dice de información tienen solamente dos foros el primero es el course news forum o el foro de noticias del curso aquí quien publica el director de curso quien lo observa ustedes aquí ustedes no envían tareas aquí ustedes no van a hacer a preguntar no simplemente se enteran de las noticias del curso luego viene el course general forum que es el foro general del curso y aquí voy a entrar porque este foro general del curso o course general forum tiene tres foros que son social interaction academic dopes technical support y estos foros como les decía son solo informativos solo informativos este de social interaction es para que ustedes vayan haciendo su presentación personal escriban sus expectativas es un foro de interacción miren yo entro aquí dice social interaction y aquí les indico para qué es el foro ustedes solamente le dan aquí replay y listo escriben allí como lo hizo William José Gélis no envían tareas me devuelvo aquí en el mismo course general forum encuentran este de academic dopes que es en caso que tenga una duda académica muy grande puede escribirnos allí si no hágalo directamente a la mensajería interna del curso porque allí el tutor va directo a lo que usted nos escribe y technical support es si presenta algún inconveniente técnico con el curso de lo contrario no es necesario que usted escriba en estos tres foros qué más encontramos aquí en initial information aquí esta sección dice teachers monitoring que es el seguimiento de tutores y está este enlace que se llama synchronous meeting by meetings by web conference y este enlace les muestra a ustedes todas las fechas de web conferencias que se van a realizar en el curso miren usted ingresa aquí aquí les damos indicaciones y miren ya aquí están publicadas hoy se está realizando esto course introduction and explanation activity bueno pero aquí me equivoqué en el nombre explanation no va porque es la segunda solamente course introduction eso lo corrijo que es hoy 29 de agosto de 6 a 8 cuando será la siguiente la siguiente es una explicación de la tarea dos y será el viernes septiembre 16 la explicación de la tarea cuatro será el viernes 28 de octubre y el la explicación del examen final será el miércoles 30 de noviembre entonces usted dirá y cuándo serán las webs es que el tutor no me las mandó es que yo no leí el correo usted simplemente ingresa y lo repito estamos aquí al initial perdón entra al entorno initial information se va a la parte inferior donde dice synchronous meetings by web conference y aquí encuentra las fechas de igual manera aquí se van a colgar las grabaciones de las webs esta web que se está realizando el día de hoy el día de mañana queda cargado en este espacio lee el link con la grabación para que usted pueda repasar si algo desea repasar y así sucesivamente se van a colgar todas las grabaciones de las webs tutores que yo donde la veo entre por aquí ingrese al link y ahí se dará cuenta así que este link es muy importante que más encontramos este synchronous attention by sky todavía aquí no he colgado nada pero les vamos a colgar la cuenta de sky de sus tutores con los links de ingreso a los grupos sin embargo ya todos los tutores les han enviado a sus correos el link para que se unan al grupo de sky de su tutor y el grupo de whatsapp de su tutor aclaro si usted es del tutor yesid no es el mismo grupo de sky de la tutora simena si usted es de la tutora mayra rúa no es el mismo link de sky del tutor yesid son links diferentes porque cada tutor va a atender a sus estudiantes por separado entonces este entorno initial information como les decía no se realizan tareas aquí simplemente es un entorno de información luego aquí si viene un entorno importante que es el entorno learning voy a ingresar aquí este learning traduce de aprendizaje entramos aquí y encontramos también aquí por franjas academic management learning strategy development que es el más grande aquí en academic management que encuentran el syllabus del curso usted dirá que es el syllabus es la hoja de vida del curso les mostramos cómo es el curso cuántas unidades tiene en qué consiste la metodología etcétera tutora eso es una guía debo hacer alguna tarea con ellas no simplemente es para información suya usted ingresa esta carpetita azul y aquí en documentos pdf mire lo puede descargar y ahí le explica todo lo que yo le estoy explicando el curso que tiene dos créditos que es metodológico todo aquí está miren que tiene una estrategia de aprendizaje basada en tareas plaza de números de actividades todo esto es la hoja de vida del curso se hace algún ejercicio con esto no es simplemente de información qué más encontramos en learning aquí sí en esta sección de learning strategy development encontramos lo siguiente un ícono que nos lleva a la unidad uno y esto nos lleva aquí a un ejercicio perdón a un objeto virtual de aprendizaje para que nosotros practiquemos el uso de un tema que se encuentra en la unidad uno que es el condicional cero y el condicional y el primer condicional les recomiendo que ingresen estudien lo que está aquí y practiquen lo voy a abrir en una pestaña nueva miren y aquí ustedes pueden leer tiene audio objetivo miren aquí se explica en qué consiste el cero condicional también tiene audio la estructura luego viene ejercicio les muestra el resultado aquí le pueden dar revisar y les muestra si van bien o no aquí también tiene un ejercicio de selección múltiple con única respuesta esto tiene nota no todo lo que está aquí es de práctica ok bien me devuelvo aquí tutora dónde está el ebook o libro electrónico bien aquí encontramos este enlace que se llama online content y ahí lo amplié tiene como icono una hoja con un mundo le voy a dar clic allí y vamos a esperar que nos cargue normalmente debemos esperar por qué porque a veces la conexión se nos va aquí por lo menos me está demorando para abrir el ebook y debe ser por la conexión porque estoy conectado de manera inalámbrica y no me está ahí por lo menos no me cargó el ebook porque la señal de mi internet está muy bajita así que debemos tener excelente conexión de internet para que nos abra ese ebook ahorita yo les muestro entonces que me cargue cómo funciona el ebook encontramos también aquí dice initial moment que es una hojita de color azul y si ingresamos ahí lo voy a abrir en una aquí vínculo en una pestaña nueva para no cerrar aquí encontramos indicaciones del quiz y el link que me va a llevar al quiz que está ya en el entorno de evaluation miren yo entro aquí y ahí me abrió el este espacio para que yo inicie el quiz aquí acostúmbrense a cuánto tiempo límite tiene cuántos intentos el puntaje y las recomendaciones muchos de ustedes no las leen entonces cuando ingresan al curso perdón al examen quedan un poquito perdidos eh luego en el momento intermedio porque recuerden que en el momento inicial encontramos es siempre un solo quiz que es el que está abierto por lo tanto solamente encontramos la iconografía de este cuestionario evaluativo que es la tarea pública luego dice intermediate moment miren aquí encontramos este ícono son unas carpeticas azules cuántas carpeticas azules encontramos dos esta y esta la carpetica indica las guías de las actividades recordemos que solamente tendrán dos actividades manuales la primera actividad manual es la que se abrirá más adelante la tarea dos entonces usted dice ah bueno la carpetica es la guía aquí tiene la guía de la tarea dos y la otra carpetica es la guía de la tarea cuatro aquí está debajo de la carpetica de la guía encontramos estos íconos que son unas nubecitas que indican e indican el foro de discusión por eso dice discussion forum dice la unidad que va a trabajar el número de la tarea y el nombre de la tarea esto no está disponible para ustedes porque ella se abrirá el 5 de septiembre cuando termine la tarea dos les indica aquí que viene un cuestionario de la unidad uno tarea tres y un quiz esta hojita como les decía me simboliza a mí que me va a llevar al link del quiz que debo hacer tarea cuatro miren la carpetica azul la guía de la tarea cuatro luego viene el foro de discusión de esa tarea cuatro sí que no tienen necesidad de salir a buscar la guía en otro entorno luego viene un cuestionario o un quiz miren la hojita azul y el examen final aquí la hojita aquí azul estos son los enlaces con las instrucciones de lo que se debe hacer y que le lleva al quiz entonces este entorno learning de aprendizaje es porque porque aquí encuentran las unidades del curso y el online vamos a ver si ahora sí me cargan que tengo dos rayitas de conexión entonces el ebook está molestando para cargar ustedes siempre asegúrense de eso ya porque de lo contrario el ebook no nos carga y aparte estamos conectados varios aquí entonces no me cargo miren ese es el problema cuando tenemos mala conexión cuál es la sugerencia siempre que tengan excelente conectividad y ahí sí ingresan al online aquí los decía learning es de aprendizaje porque contiene las unidades del curso que son solamente dos ahorita miramos a ver con el cable voy a conectar el cable aquí a ver si si me deja mostrarles el ebook déjenme un sentido bueno aquí conecté el cable vamos a ver si no me recibe la conexión del cable porque me tocaría reiniciar bien pero ahora volvemos e intentamos y el entorno evaluation este como su nombre lo indica es de evaluación entonces que encontramos en initial information también distingan la iconografía del curso hay unos que tienen una hojita azul con una flechita o un chulito y otros que tienen una mano entregando una hojita que me indica esto todo lo que tiene la hoja con el chulito indica que son cuises de calificación inmediata entonces usted aquí puede una vez saber cuántos cuises tiene uno dos tres y cuatro que son la tarea uno la tarea tres la tarea cinco y el examen final y esto que tiene una manito con una hojita indica que por este enlace usted va a enviar las tareas entregadas cuántas tareas entregables serán la tarea número dos que evalúa la habilidad de escritura y la tarea número cuatro que evalúa la habilidad oral entonces miren si ustedes ingresan aquí les muestra aquí las indicaciones del quiz recuerden que ahorita por el entorno de learning al ingresar en la hojita que aparecía allí los llevaba precisamente a este espacio las instrucciones las indicaciones recomendaciones y aquí donde dice attempt quiz now es donde usted ingresa y realiza el quiz aquí a diferencia de cuando encuentran este ícono de la manito con la hojita si yo ingreso aquí que me muestra me dice también unas indicaciones entre tener en cuenta estrategia de aprendizaje productos para entregar características del documento tipo de entrega dice aquí que es individual la guía de actividades se le sugiere revisar la guía y encuentran la guía también allí y encontrarán un espacio sino que a mí no me lo muestra como se los muestra a ustedes aquí en la parte inferior les va a mostrar un botón para que carguen el archivo de su trabajo final a mí no me lo muestra por ser tutor pero a ustedes si se los muestra y por allí ustedes deben cargar el producto que se les solicita en la guía que también la encuentran aquí en este espacio organizarlos mandarlos sea en word o pdf como la guía les pide y desde allí nosotros como tutores revisamos y calificamos entonces miren que estos tres entornos son necesarios pero diferentes en el initial information que está en la agenda del curso que están los foros de información las guías y los foros están aquí en el entorno learning y los links que nos llevan a los cuises están aquí en evaluation y aparte por aquí también cargamos las tareas entregables entonces yo quiero saber ahora si ustedes estuvieron pendientes y voy a ir haciendo voy a hacer tres preguntas el que la sepa puede abrir micrófono responder lo pueden hacer libremente o pueden escribir en el chat cuál es la respuesta entonces primera pregunta vamos a ver si estuvieron atentos primera pregunta resulta que en el trabajo de la tarea número dos ustedes deben entregar en la plantilla que el doctor les envió todos los puntos organizados ese trabajo debe llevar una portada y la portada les dice escriba el nombre de su tutor escriba el nombre de su grupo pregunta número uno en qué espacio del curso encontramos el nombre del tutor y el número de grupo en participantes participantes muy bien así es muy bien participantes pregunta número dos second question una persona que sea así muy valiente y que me diga la respuesta a la siguiente pregunta el estudiante Pedro Andrés Jiménez se encuentra viviendo en una vereda se conectó a presentar la tarea número tres que era un quiz de audio y resulta que a la mitad quedó sin dato el examen siguió corriendo y cuando cerró el tiempo le quedó la nota perdida en ese caso que debe hacer el estudiante alguien que me diga mediante correo de una manera formal al tutor y en segundo caso al director de grupo solicitando por favor más comedidamente la habilitación o sea exponiendo la situación el caso la parte derecha al curso y realizando la solicitud informada de que se le había hecho muy bien excelente muy bien excelente por aquí me escribió en el chat me escribieron Eliana Caterin Ana Milena Eliud Julio Ana Milena Ovalle Joel de los Ríos John Steven todos me escribieron en resumida todos escribieron bien comunicarse con el tutor otros escribieron comunicarse con el director de curso bueno el tutor y el tutor enseguida le ayudan muy bien no es que usted ahora va a esperar cuando el curso se va a terminar y va a decir tutora es que mire que perdí el curso me faltaron tres puntos ayúdeme por favor que es que cuando yo hice la tarea número uno que hace fue uff yo a mí se me fue la luz y yo lo perdí no eso es de inmediato tercera pregunta ¿cuántas unidades tiene el curso? dos tres cuatro cuatro tres dos unidades dos unidades dos unidades dos unidades bueno aclaro para los que dijeron cuatro cinco seis dos unidades dos unidades tres unidades dos unidades seis tareas ahora sí dos unidades seis tareas seis tareas muy bien por ahí alguien dijo dos unidades tres momentos seis tareas excelente así es dos unidades ya seis tareas de las seis tareas ¿cuántas tareas entregables hay? dos dos sí muy bien dos 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 y cuatro eso y el resto son juices muy bien bien entonces a todos ustedes por este chat les voy a compartir el enlace de asistencia en este enlace de asistencia se les va a pedir ojo y les voy a recordar voy a compartir aquí antes de para que lo vean porque yo sé que entonces van a preguntar este es el enlace de asistencia miren correo institucional o personal escríbalo allí su identificación esto no no es la identificación la pedimos porque a veces necesitamos que como el dato de un estudiante y lo podemos encontrar aquí nombre y apellido completo por favor escriba maria patricia jiménez y lo goza no me vaya a escribir maju no me vaya a escribir el pollo no aquí no pedimos apodos no pedimos nombre artístico nombre y apellido completo número de grupo ya les expliqué cómo se buscaba el número de grupo no me vaya a escribir esto no me vaya a escribir esto que está aquí arriba que este no es búsquelo por participantes luego les pregunta teléfono de contacto para qué importante muchas veces necesitamos comunicarnos con un estudiante de pronto el estudiante me pidió una oportunidad me dice que es militar me pidió una oportunidad y yo necesito informarle que ya se le abrió porque el estudiante no le dio el correo yo busco el teléfono y lo contacto ahora usted ya debe saber quién es su tutor porque no lo va a escribir solamente lo selecciona selecciona el nombre de su tutor cuántos tutores hay miren aquí están ustedes cojan quién es si su tutor es Mario Alejandro Parra solamente le da clic allí nada más si su tutora es María del Socorro va a dar clic aquí seleccione si usted es estudiante nuevo o antiguo usted selecciona aquí recuerde antiguo ya usted lleva mucho tiempo en la UNAD nuevo primera vez apenas casi aquí recién llegado a la UNAD nuevo y aquí si tienen un quiz de lo que se les acaba de explicar responda a la siguiente pregunta en cuál espacio del curso se verifica el número de grupo y el nombre del tutor no lo digan usted escójalo allá evaluation learning initial information link participante o link rates acorde a lo explicado qué debe hacer en la tarea 2 writing your professional profile bueno ahí les digo la respuesta porque no aonde en la tarea en esta más bien les voy a quitar esa pregunta aquí el curso de inglés es metodológico esto indica que yo les expliqué qué significa eso de metodológico cuántas actividades tiene el curso una inicial cinco intermedia y una final o una inicial cuatro intermedia y una final o dos iniciales tres intermedia y una final y listo eso es todo entonces ya les voy a compartir el enlace aquí por el chat denme un momento y les quito la pregunta que les que les tenía allí ya la quito y listo les comparto aquí recuerden escribir su nombre completo dejar los datos claros link de asistencia y de una les voy diciendo todo lo que aparezca aquí registrado ahí está compartido tienen cinco puntos extra que se le sumarán al final del curso vuelvo y lo y lo link de asistencia puede copiar el link puede entrar directamente usted puede copiarlo y pegarlo allá en google y desde allí va llenándolo o lo llena desde aquí directamente entonces vayan registrando la asistencia por favor todos llénenlo todos teníamos ahorita noventa y nueve asistentes bueno tenemos ahora noventa y ocho espero que haya noventa y ocho inscritos en ese enlace esta grabación vuelvo y les repito queda colgada en el curso a partir del día de mañana para que todo el que desee la pueda ver y mientras ustedes se van registrando y van copiando el link por favor si hay alguna otra duda si yo ya lo envié mira aquí busca donde dice chat chat y ahí lo ves ya lo están viendo voy a volverlo a enviar link de asistencia yo confírmame ahí si lo puedes ver o alguno de ustedes me confirma si ya pueden ver el link ok listo ya sí doctora sí señora bueno vayan registrándose y mientras se van registrando si alguno tiene alguna duda puede abrir el micrófono y yo voy respondiendo hola profesor buenas noches bueno ahí se los envío otra vez para que el que no lo vio arriba lo ve abajo buenas noches cuál es su pregunta aquí el número del grupo dice que solo debe ser número no acepta el guión porque es el número que va después del guión ya el número que va después del guión por lo menos 12 15 203 ese es tu número de grupo ok muchas gracias ok listo tutora una pregunta bueno y mientras sí señor dígame bueno buenas noches a todos tutora una preguntita yo soy estudiante homologado por lo tanto no hice inglés 0 ni inglés 1 me podría indicar de pronto cuáles son esos conocimientos que debería tener como presentes para hacer este curso en inglés 2 ok David bueno ya para inglés 2 principalmente si nos vamos a la parte oral ya debes por lo menos saber presentarte en inglés decir hello my name is David decir tu profesión que haces cuántos años tienes si eres casado o soltero cuál es tu tu hobby o actividad favorita es decir el nivel básico de inglés es apropiarse hablar de sí mismo hacer una presentación hablar de ti saber los números en inglés los saludos partes de la casa los animales en inglés miembros de la familia en cuanto a vocabulario en cuanto a gramática ya poder usar bien el verbo to be cuando de pronto tú dices vas a hablar de las profesiones y vas a decir yo soy un vamos a poner un abogado o un ingeniero y ahí cuando tú dices yo soy que ya estás usando el verbo to be entonces usar bien el verbo to be usar los tiempos el presente el presente continuo que es cuando dices por lo menos que son oraciones de yo estoy corriendo espera un momentico que aquí Mayra Alejandra me dice que no está Flor Simena sabogado déjame reviso un momentito tutora buenas noches mi nombre es Luisa Viloria disculpe que la interrumpa ahora dijo algo acerca de lo del guión en el número del grupo como como logré lo dejo solo dejo el 921 y quito el 7 o quito nada más el guión no quita el 921 y el guión porque el número de grupo es el que va después del guión ¿ya? el 7 el 7 sí señora ok gracias ok bueno a la persona que me dice que no aparece Flor Simena sabogado ya te la voy a escribir no sé qué pasó allí Flor y gracias por decir Flor Simena sabogado listo ya te lo le vas a dar allí F5 para que te actualice y ahí te debe aparecer ya Flor Simena espera que aquí me apareció algo que no va Flor Simena ahí te va a aparecer de última Flor Simena sabogado me está apareciendo algo que no va listo ahí ya tienes a la tutora agregada ya la puedes escoger listo gracias a ti May bueno y dice los que ya la hicimos tenemos que volver a hacerla por esa modificación no 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 si esa no era su tutora no había problema si ya escogiste tu tutora Ana no hay no hay error allí no tienes necesidad de volverla a hacer entonces ok entonces lo que te decía aprender a presentarte en inglés usar el verbo to be los tiempos presentes el presente continuo que son básicos también aparte de eso ya reconocer el uso del futuro en inglés con el will con el going to que son estructuras básicas allí entonces para que lo tengas en cuenta sin embargo a todos los que están igual que el estudiante que acaba de preguntar que vienen por homologación del SENA y que en este formulario de asistencia van a escribir que son estudiantes pues nuevos que me imagino que son nuevos les recomiendo estar atentos a los talleres para que puedan asistir y no se los pierdan y refuercen allí sus conocimientos ok entonces para que lo tengan en cuenta y les envío nuevamente el link de asistencia para los que todavía no se han registrado desde ya les agradezco a todos por haber asistido y de paso felicitarlos porque ya tienen cinco puntos extras ganados esperamos que sigan en contacto asistiendo a todas las webs talleres en comunicación con sus tutores así que los felicito y todo el que ya llenó asistencia puede ir saliendo de la web a todos les deseo que descansen que se mantengan allí en comunicación no duden escribirnos feliz noche para todos yo tengo aquí la grabación y pero continúo pendiente del chat y de los links ok bye bye muchas gracias tutora disculpe bye ¡Gracias!